Música Música que se volviera a caer, en la misma sedería. Siempre a perder los días, haberme faltado horas con cositas así. No está que nada en el dolor, y siento que dejo el mar, siento el reino de ti. El marco te estuve esperando, que en ti se encantó siempre bailar, rubar con mi amor. Y lo esperas a volver, la vida empieza con la lengua, y me lo conoce a Dios, que hoy en tu nuevo estrés, mi ropa y la niña, mi ropa y tu nombre. Si, 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 si. ¡Suscríbete al canal!